¡Hola! ¿Qué tal a todos? Yo soy Valen. ¡Mamá! Valen, tina y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo un video muy interesante, que es 20 preguntas incómodas. Y si no quiero responder, mi mamá me va a lanzar un cubetazo. Todavía no me pongas un ejemplo. Entonces, pues ya saben, si yo no quiero contestar esa pregunta incómoda, mi mamá me va a echar cubetazo. Bueno, primera pregunta. ¿Has sido infiel? Eh, pues no. Todas las preguntas me saqué de Pinterest, o sea, ¿alguna vez te has enamorado de tu mejor amigo? He tenido muchos mejores amigos. Todos no van a saber cuál, pero sí, alguna vez. ¿Pensaste tener novio en secreto? Una vez sí, pero sinceramente... Porque todos tenían novio, pues. Y yo me sentía rara, pues yo decía, no, yo sí quiero. Pero, no, yo soy niña de casa, yo me arrepentí y dije, no. Me van a reventar. No, sí, sí, es que, sí. Soy bien cobarde para esa manera. ¿Te caen bien tus tíos menores? Ah, sí. O sea, los hijos de mi tática son menores que yo. Me caen muy bien, nomás que me choca, me... Que me digan tía, sobrina, enfrente de la gente. Nos llevamos como tres años y es como... Y ahí, no sé. Odio que me digan sobrina enfrente de todos. O sea, ni mis tías mayores me dicen así, entonces... ¿Tienes un novio? Gente, yo tengo novio. Estoy comprometida con Robert Pattinson. ¿Estoy casada? No, mentira. No, estoy contera. Búsqueme. ¿Has dado tu primer beso? Ah, no, sí. Sí. Es más de chiquita. Y hay pruebas, ¿eh? Hay pruebas. Con cinco videos a los pocos, ¿no? Pues ni modo. Sí, está grabado. Mi papá no lo olvida. Pero es con un charroquito así, creo que es mi primo. Soy norteña. No, mentira, no. Este, pero... Me robaron el beso. ¿Con qué famoso tendrías una relación? No sé si es notable, pero... Creo que está muy pensado. ¿Con Robert Pattinson? ¿Te gustan mayores? ¿Tú definirás? Sí. Sí. O sea, del viejito que vi ahí soltero con el Lamborghini, pues... Obviamente, ¿verdad? Hay niveles. Sí. No. O sea, bueno, sí. Pero no tan mayores. ¿Cómo era tu primer crush? ¡Ah! Ese sí. Ese fue en el Kinder. Ese fue en el Kinder. No, mentira. Mi primer crush fue de Dexinow. Pero... No. Mi primer crush oficial fue este... Un niño en el Kinder. Bien bonito. Bien guapo. Bueno, no sé cómo está ahorita, pero rubio, bonito, guapo. Bien guapo. Y era muy amable, pero... Le gustaba a mi mejor amiga. Entonces... ¿Has bateado tú a alguien? Sí. Sí. Este... Sí. ¿Te gusta alguien? Sí. Pues miren, yo digo que hay que saltarnos la pregú. No. Sí. Sí, bójame. ¿Lloraste por un novio, un ex, o un qué? ¿O un qué, Dani? Creo que... No, sí. 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 Lloré mucho. ¿Te han bateado alguna vez? Creo que no. O sea... No sé cómo definirlo. Pero... No. Creo que no. ¿Te caen bien las parejas de tus tíos? Pues miren, el agua tan fría no está. Échamelas. No sé si di que quién es. Y no son oficio. O sea, puede ser que me haya caído uno bien ahora y otros, otras, ¿no? Aquí no especificamos... Aquí no especificamos... Que son los actuales. Ajá. No, ahí no dice que tal. No. Ajá. O sea, no especificaste si son las parejas actuales. Sí, yo no sé si es que me queman sus parejas. ¿Alguna vez hiciste bullying? Ajá. Una vez casi nos reportan a mis amigas y a mí porque nos estábamos riendo que algún en el caso de una niña nos salta la cuerda. Y estaba diciendo que nosotros nos ríamos de ella. Y casi nos mandó la orientación por eso. Pero no. O sea, a ella no. Y creo que he hecho varios comentarios que se podrían representar como bullying, pero... Creo que no. O sea... No. ¿Cuándo lloraste por última vera? No me acuerdo. He rompido mi record. Creo que... Todas las semanas lloraba doble. Ay, no, mentira, sí. Desde el martes que no lloro. ¡Rompí el record! ¿Alguna vez mentiste en estar enamorada? Sí. Sí. En la primaria. Todas, todas, todas están nombradas. Y yo sentía bien raro. Y yo, es que ahorita no me gusta nadie. O sea, no, no me gusta nadie. Dije, no, pues... ¿Cómo? O sea, pues sí. ¿No has dudado de tu sexualidad? Creo que no. Bueno, no. Porque una vez, yo le dije a mi mamá, porque una niña, llegó una niña bien bonita a la primaria, y le dije, ay, mami, está bien bonita. Y todas, 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 todas estaban diciendo así de que les gustaban las mujeres. Y yo, no, no me gusta. Digo que está bonita. Pero no, no te gusta toda mi sexualidad. Me gusta Robert Pattinson. Al menos que sea trans. Al menos que sea trans. Pero, no. ¿Has hecho trampa en un examen? Sí. Sí. Porque, me acuerdo que, yo con mis amigas, pues, no teníamos ni idea de ese examen. Y todos, todos, todos están acá bien, todos listos para el examen. Y nosotros así como... Y era uno de matemáticas. Y luego llegamos, y se lo dimos a la mamá. Y luego, qué casualidad, todas juntas. Y nosotras, es que estábamos esperando que una terminara. Te has ido de pinta. Una vez. Una vez, pero no, no fue como tal pintado. Porque había como reunión, y quedan como 15 minutos de clase. Dijimos, ¿quién va a poner 15 minutos de clase? Fuimos al baño, al regreso. O sea, llegamos saliendo al baño. Y luego llega una compañía, y luego dice, la maestra se regañan, todos los que llegaron tarde. Y esas horas, no, no nos queremos meter, nos queremos meter. Nos van a bajar puntos. Y nos dijimos, no, pues ya quedan como dos minutos de clase. Y nosotras estamos, se nos bajó la presión. Estamos así como, nos va a cañar, nos va a regañar. Y dijimos, no, pues mismo, hay que meternos así. Inventamos, que andamos por allá. O sea, no sé, que nos tomamos fotos. Que están enterrando, que están marchando también con él. Con él, el cual estaba. Y nosotras, pero ya en eso son el timbre. Y nosotras, se nosotó, pero nos dijeron que la maestra nos había bajado un punto. Y al final no fue cierto, nos bajó un punto, pero no, paniquearon. Pero no fue como tal, Pita. Pita, 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 está la clase. No, fueron 20 minutos. Menos 5, menos 2. Uy, un poquito. Creo que ya están todos. Pero quedó, no necesitas agua aquí. Y se tiene que gastar. A ver, déjame un poquito. No, eso no cae. Por decirme. ¿Por qué? Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy es porque les ha gustado mucho. Denle like, suscribanse, siguenme en mis redes sociales. Y bye.